Muy buenos días, agradezco la invitación a este importante evento. Mi nombre es Gustavo Díaz Nacif, yo soy gastroenterólogo, hago parte del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal de la Fundación Cardioinfantil que lidera el doctor Enrique Ponce de León. Nuestro caso es un paciente masculino de 20 años de edad, de Duitama, Boyacá, estudiante de tecnología minera. Ella es soltero y refería que le tenía el estómago inflamado. Presentaba un cuadro clínico de 20 días de evolución, de aumento del perímetro abdominal asociado a astenia, dinamia, leve dolor abdominal a nivel de hipogastrio y pérdida de peso. Consultó dos semanas antes al hospital de Duitama, donde documentaron una citigrado 2 hipoalbuminemia de 1.9 anemia, para lo cual transfunden 5 unidades de glóbulos rojos y realizan paracentesis evacuatorias en 3 oportunidades con reposición de albúmina. Piden salida voluntaria e ingresan a nuestra institución, a la Fundación Cardioinfantil. Ahí a la revisión por sistema refiere pérdida en voluntaria de peso y 3 a 6 deposiciones al día desde hace más o menos 10 a 15 años, ocasionalmente sangre escasa, pujo y tenesmo, sin incontinencia fecal y sin viajes recientes. Llamaba la atención que tenía retardo el crecimiento y desarrollo, para lo cual había recibido hormonas del crecimiento, a dosis que no recordaba, y múltiples esquemas antiparasitarios para la diarrea que refería, sin ningún otro antecedente de importancia. Llamaba la atención al examen físico un peso de 22, una talla de 140 para un índice de masa corporal de 11. Taquicárdico sin alteraciones a nivel cardiopulmonar, el abdomen estaba distendido, globoso, con extremidades hipotróficas, y llamaba la atención las fascias infantiles que tenía con hipogonadismo, un tanner que estaba alrededor de 1 o 2 sin alteraciones neurológicas. Con esto consideran que el paciente tiene una citis en estudio, tenía retardo del crecimiento y de desarrollo, y solicitan para clínicos los cuales llamaba la atención que tenía una anemia normocítica con albúmina de la institución normal, con reactante de fase gudas elevado, ferritina elevada y hierro bajo. Sin embargo, porque el motivo de consulta fue la citis realizar una paracentesis con un líquido que mostraba una albúmina en 2.6 para un gasa de 1.5 hipertensivo portal, por lo cual se desvió el estudio hacia una posible hepatopatía crónica como la causa de la citis, con un perfil hepático que era normal y las causas de hepatopatía crónica fueron negativas a excepción de una celuloplasmina que estaba baja, con lo cual realizan estudios para descartar cirrosis, una resonancia magnética que estaba normal, sin signos de hipertensión portal y una endoscopia que no mostraba várices esofágicas. Sin embargo, al descartar cirrosis no encontraron la causa de la acitis, pero como tenía hipoalbuminemia inicial de 1.9 consideraron que la causa de la acitis era hipoalbuminemia y esta era secundaria de desnutrición. Esta albúmina de 4.1 se falseó por la reposición de albúmina que había tenido y eso ayudó a que se falseara el gasa y esto también falseó la celuloplasmina, por lo cual el paciente no tenía hipertensión portal y lo que tenía era hipoalbuminemia posiblemente secundaria a desnutrición. Esta hipoalbuminemia se le hicieron estudios, se le descartó causa renal y como el paciente tenía una diarrea de larga data, con moco y con sangre, para el estudio y la hipoalbuminemia secundaria de diarrea se le hace coproscópico, el cual muestra sangre oculta positiva y un coprocultivo negativo con un sudan negativo. Con esto se considera que el paciente tiene una diarrea crónica posiblemente inflamatoria asociada a dolor abdominal, por lo cual se realiza un tag de abdomen y una colonoscopia. En el tag de abdomen ya da la atención que se encuentra un engrosamiento mural concéntrico de segmento corto con estenosis de la luz a nivel del colon sigmoide, un engrosamiento mural concéntrico de segmento largo a nivel del colon transverso con incurgitación de vasos mesentéricos y además de eso, compromiso a nivel del colon ascendente y ciego con engrosamiento mural concéntrico y dilatación de asas delgadas. Se le hace una colonoscopia, sin embargo, con el equipo no se logra avanzar hasta más de 20 centímetros porque hay una estenosis y se utiliza un equipo que tenemos en la institución que es el baby scope, que más o menos es de 5 centímetros de diámetro, se logra franquear y se encuentra alteración del patrón glandular con úlceras superficiales profundas, se encuentra también puentes mucosos y se considera que el paciente posiblemente tiene enfermedad de Crohn. Se toman biopsias que muestran un infiltrado linfoplasmositario y polimorfo nuclear con abscesos crípticos sin granulomas y con eso pues se considera que posiblemente tiene una enfermedad de Crohn. Se calcula la actividad de la enfermedad, nos da un 6 de 360, se considera una enfermedad activa y como no se pudo realizar la evaluación completa del colon con la colonoscopia, se solicita una enteroresonancia. La enteroresonancia llama la atención el compromiso mural que compromete todo el colon, desde el transverso, el ciego, el colon descendente, el compromiso ileal y de asas delgadas y la dilatación marcada que hay en las asas delgadas. Con eso se considera que tiene un Montreal A2L3B2 con factores de mal pronóstico, los cuales son la enfermedad intestinal extensa, la edad del paciente, por lo cual se hace una junta médico-quirúrgica y se decide darle tratamiento quirúrgico al paciente y posterior inicio de biológico-infliximada y azotriopina, pero previa represión nutricional. El paciente en la represión nutricional hace una obstrucción intestinal, por lo cual se decide realizar rápidamente la cirugía. Encuentran un compromiso extenso por enfermedad de Crohn a nivel del ilium terminal con obstrucción insalvable en salchicha y con compromiso extenso y severo del ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico y descendente con obstrucciones cementarias. Las biopsias muestran glándulas ramificadas con células calisiformes, abscesos crípticos y el infiltrado linfoplasmositario que compromete gran parte de la mucosa. Además, úlceras en cuchillo, células gigantes multinucleadas y el compromiso mural extenso que pasa más allá de la submucosa y hiperplasia de células ganglionares. Con esto se considera que el paciente tiene una enfermedad de Crohn, los bordes de resección son libres, el paciente posterior a la cirugía tiene una adecuada evolución, se le da hierro parenteral, se inicia a satriopina más infiliximab, una vez se le descarta compromiso infeccioso y desparasitación, se le da dosis de inducción de 5 miligramos por kilogramos de peso a la semana 2, 0, 2, 6 y se continúa cada 8 semanas. Sin embargo, no había claridad con respecto al retardo del crecimiento y desarrollo del paciente, se le hace un cariotipo y como el cariotipo es normal, se le estudian las gonadas, se encuentra la testosterona baja, la LH baja y la FSH baja, se considera que tiene hipogonadismo. Como causa o como algoritmo para el estudio del hipogonadismo, se le hace un estudio de resonancia magnética, se encuentra normal, se descartan causas primarias y se le hace y se le estudia todo el eje hipotálamo-hipofisiario, donde se encuentra normal a excepción de la somatomedina que se encuentra baja y la hormona del crecimiento que se encuentra elevada. Con eso se considera que tiene un hipogonadismo, hipogonadotrópico, posiblemente secundario a enfermedad de Crohn. ¿Y por qué? Porque pues en el estudio de hipogonadismo, cuando se descartan las otras causas primarias, encontramos que las causas autoinflamatorias son una de las principales que pueden causar esto. Dentro de esas, después de descartar todo, la enfermedad de Crohn es una de las más posibles. El paciente después del manejo quirúrgico, la terapia con asiatropina y inflixima, se le da soporte nutricional oral y en el seguimiento ambulatorio pasamos de 22 kilogramos a 42 kilogramos de peso, logrando un índice de masa corporal de 19.7 y un año posterior a la terapia, el paciente logra aparición de carácteres sexuales, logrando 150 centímetros de talla con 55 de peso, logrando un índice de masa corporal de 22. Y llama la atención que pues que la enfermedad crónica y la inflamación activa producen malnutrición, lo que hace de que la insulina se baje, lo que disminuye el factor de crecimiento de insulina, lo que hace de que se aumente la lipólisis y la proteolisis, lo que hace que la hormona del crecimiento se eleve. Esta hormona de crecimiento elevada hace de que haya resistencia a la hormona del crecimiento, por lo cual el paciente va a tener retardo o pérdida, pues no va a lograr aumento de peso. Y esto mismo va a hacer de que la leptina se baje, lo cual va a hacer de que la LH y la FSH se disminuyan, por lo cual va a tener retardo del desarrollo y del crecimiento. El paciente logró un CEDAI menor de 100, las deposiciones se lograron dos al día y en el seguimiento logró un hemograma normal, endocrinología consideró adecuado el crecimiento y el desarrollo y en el seguimiento la colonoscopia pues mostró unas úlceras superficiales que tenían compromiso incluso de la anastomosis, se consideró que tenía un rúgez de dos y lo que hicimos fue aumentarle la dosis con relación al peso del paciente. Esto nos lleva a unas preguntas pues para generar una discusión y es, ¿se hubiese podido considerar el manejo biológico antes de la cirugía? ¿O con el RUGED de dos se hubiese considerado cambio biológico o solo se ajustaba el peso? Y la pregunta pues que era muy importante porque pues eso se definió con el servicio de endocrinología y es, ¿con el estado del paciente se hubiese estudiado el retardo del crecimiento o simplemente se esperaba la respuesta al tratamiento? Muchas gracias.